Aquí estamos con toda la gente del comando de acción pedagógica de Jesús María. Yo vengo de Córdoba, en una serie de alineamientos. Se están entregando de a poquito todos los efectivos. Creo que hay gente en Jesús María, Juan Carta, y le pido por favor que si están escuchando en este momento, que vengan y se sumen acá a la base del comando, que va a ser el centro de convocatoria para esta protesta. Ahora, mantén el reclamo de 13.000 pesos, ¿cuál es el básico hoy de un policía? El básico de un policía hoy, que recién comienza, es de 4.750 a 5.000 pesos aproximadamente. No se ha logrado absolutamente nada con ese aspecto. Sí han aumentado lo que es, creo que el 53% el tema de las adicionales, y que no es lo que la gente necesita.